Aún sin el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa mantiene su poder en México y se sigue expandiendo. Tiene presencia en Sonora, Baja California, Coahuila, Durango, la Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo. Además, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos aseguró que exporte y distribuye grandes cantidades de metanfetaminas, marihuana, cocaína y heroína en ese país, con centros de distribución en Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago. José Antonio Mitt Curibreña, el precandidato presidencial de la coalición del PRI, Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, aseguró que a los priistas le afecta la traición por corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero afirmó que este personaje no los define. Además, acusó de corrupto a Andrés Manuel López Obrador por sus recientes declaraciones de ofrecer amnistía a narcotraficantes y defender a la militante de Morena, que fue grabada recibiendo dinero. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció a su intención de convertirse en candidato a diputado federal por la coalición México al frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo anterior por la serie de críticas sobre su postulación, cuando la PGR aún lo investiga por su probable responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cerca de 31 millones de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior en todo el país regresaron a clases este lunes, después de terminar el periodo vacacional invernal. Así lo informó la Secretaría de Educación Pública. De ellos, 25 millones 780 mil 693 alumnos son de preescolar, primaria y secundaria. México exportó 3 millones 102 mil 604 automóviles en 2017, un aumento de 12% comparado con las cifras reportadas en 2016, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Esta es la cifra más alta que reporta la industria en la historia. Uno de los mercados más importantes fue Estados Unidos, a pesar de la incertidumbre por la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.